¡Hola! ¡Mujer sin corazón y sin alma! ¡Teresa! ¡Vamos! ¡Ríase! ¡Ríase! ¡Ríase de nuestra desgracia! ¡Por fin lo logró! ¡Mi papito y mi mamita tuvieron que huir de la injusticia! Y ahora todos en esa casa estamos desesperados. Esperando que en cualquier momento llegue el séquito de abogados para quitarnos nuestra casita y la poca dignidad que nos queda. Si pudiera hablar con Nicolás... ¡No, Nora, no! ¡No, no y no, no! ¿Ve? A él también lo perdió. Por lo visto Nicolás está convirtiendo en un González. En cuanto a exageración se refiere. Cuando regrese le dicen que me busque en la casa. Ni un pelo se le mueve al hacer sus maldades. Teresita, Madame es una dama y se hubiera hablado con el joven Nicolás... ¡Por el amor del señor Dios! ¿No te da pena ser tan arrastrado? Con permiso. Oye, espérate. Necesito que me des una información. ¿De qué se trata? Necesito... que me des información sobre el abogado de la señora Francesca. ¿Eh? Lo tienes que hacer... por mi papito. No, viejo, perdóname tú primero. No, es que yo no tengo nada que perdonarte. No, vieja, la fijo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Por favor. Por favor. ¿Podemos seguir con lo que estábamos hablando? Está bien, pero... ¿De qué estábamos hablando? Ah, que Montserrat me dijo vagonete. Créelo. Ah, qué hermoso, que esto va a ser dos contra uno. Estás desperdiciando tu vida, Joel. Pero, vieja, yo tengo mi carrera. Una carrera que no va a ningún lado. No, no, no. Los artistas siempre hemos sido incomprendidos. Los artistas luchan por su sueño. En cambio tú haces canciones de amor solo para conquistar chicas. Chicas que luego te abandonan porque no ven en ti un hombre hecho y derecho. Ah, no, no. Esto puede ser considerado bullying, ¿eh? Hijo, la verdad duele. Yo a tu edad ya me deslomaba por mi familia. Por tus dos familias, querrás decir. Eh... Perdón, todos estamos nerviosos y pensé que una bromita podría ayudar a romper. ¿Han visto a Teresa? ¿Por qué buscas a Teresa? ¿No se supone que ya no tienen nada? Ni lo tendremos. Pero como estamos en un momento de crisis, la familia tiene que estar unida como un puño. ¡Ja! Permiso. ¿En verdad no la han visto? ¿Luchito? ¿No? ¿No? ¿Cuál? ¿No? ¿Cerito? ¿No? No. Terri. Y dígale al mafioso de George Aguilar que sus amenazas las guarde para otra ocasión. Gracias. Doctor Cruz. Doctor, la señorita insistía en hablar con usted. No te preocupe, Leticia. Con permiso. Doctor Cruz. Vengo a pelar a su noble corazón de ser humano bondadoso. Usted vive frente a la casa de doña Francesca Maldini, ¿verdad? Así es. Bea, si se refiere a la demanda... ¡Piame lo que quiera! ¡Pero no nos quiten nuestra casita! Nico. Grace. ¿Sabes algo? Si... Si lo piensas bien, lo que me propone mi nona no es... tan malo. ¡Piame lo que quiera! ¡Vamos, no reprima! ¡Y píame lo que quiera! ¡Ay, por Dios! Disculpe. ¿Dije pídame lo que quiera? Eso es lo que escuché. Eh, no quise decir eso. Bueno, puede pedirme todo menos eso. Oiga, no sé qué piensa usted, pero... ¡Eh! Voy a ser más específica. Yo sé que... ingresé a su oficina como un vendaval. Es que estoy muy desesperada. Pero tengo que aclararle, ¿eh? Que yo soy una mujer comprometida. ¿Me entiende? Entonces perezco respeto. Y todo lo que usted pueda pedirme tiene que ser dentro del marco del respeto y las buenas costumbres. Si quiere, si quiere, si quiere, le bailo. Eso no es necesario. Entonces, si quiere, le canto. Dame tu chocolatita. Eso tampoco es necesario, señorita Collazo. Ay, no. No, pilluelo. Para usted soy la Tere. Señorita Collazo. Vamos, por favor. Hable con la señora Francesca. Hable usted en ese idioma de abogado. Y dígale que no nos quite nuestra casita. Dígaselo, por favor. Yo sé que no lo puedo agradecer de la manera que usted quiere. Lo veo en sus ojos. Sé que es un pilluelo. Sé que usted quiere que se lo agradezca de esa manera locumbeta. Pero yo no puedo porque soy una mujer comprometida. Y usted lo sabe. No me ponga en compromiso, pero se lo agradeceré de otra manera. ¿Sabe cómo se lo voy a agradecer? Observe. ¡Huapa! ¡Huapa de Caracá! ¡Huantaner y vamos! ¡Déjase llevar por el vendaval! ¡Yupi, Mati! ¡Yupi, Mati! ¡Yupi, Mati! Mi amor, no es lo que parece. Ah, ¿no? Ya sabía yo que tantas horas en la oficina no eran por gusto. Mi vida, mi tesoro, la señorita Collazos pertenece a la familia de la que te estuve hablando noche. No me digas. Yo te he pagado la carrera y me haces esto y con esta te he puesto esta oficina. ¿Qué te has creído? A mí no me lo vas a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!